No se vayan. No se vayan. No se vayan. Este 12 de julio viviremos un nuevo Chile-Perú. Este y todos los partidos de la Copa América los verás en TVN, canal oficial de la Copa América. Invita. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. ¡Y no se acumuló! ¡Hay mil millones! ¡Chao, jefe! En Home Center Zodimac recibes mucho más por mucho menos. Solo con tu CMR. Farol solar negro o silver. Lleve cuatro y pague tres. Home Center Zodimac. Tu hogar en las mejores manos. Sonríe. En Home Center Zodimac tenemos una oportunidad única CMR para ti. Pack dos lámparas de mesas atinadas. Nueve mil novecientos noventa pesos. Solo con tu CMR Falabella. Y también con tu tarjeta red compra de banco Falabella. Y este domingo Loto te regala un gran huevo de oro. ¡No es cualquier huevito! ¡Es un huevón! Me gustaría que recordáramos cómo hace diez años mi hermana y yo celebrábamos nuestro primer año. Cumplíamos dieciocho años y creíamos que teníamos una vida por delante. Hoy quise celebrarlo como a ella le hubiera gustado. Con esta fiesta. ¡Me muero! Esta fiesta no es solamente para celebrar mi cumpleaños. La familia la mataron. Y uno de ustedes la mató. ¡Bienvenido a la iglesia! Cumpleaños. Nueva serie. Joroña que joroña más perro andaljea más. Metad. Más perro andaljea más. Tú ahora hacen una parón que tú ya últimas. Nuevo yogur griego de Danón. El mejor yogur del mundo. ¡Pruébalo! Y como lo anunciamos este fin de semana largo, se espera que lleguen...